Ok, no sé dónde me quedé en la grabación, pero lo que hicimos fue nada más, vamos a hacer lo mismo aquí. Ok, ok, ya va quedando bonito. Y ahora vamos a hacer esto. ¿Alguien viene? Se escucha, ahí se escucha en el video. Ahí está, está cubierto de oro y plata. Solamente hacemos esto. Lo realizamos aquí. Y ustedes lo acomodan de cierto modo. Este es el gorrito. Listo, ya hicimos el gorrito. Ahora viene lo más fácil. Necesitamos limpiapipas de color negro. Vamos a usar esto. Eso de la mitad. Tijeras. Que por cierto, yo solamente uso un encendedor, tijeras y los limpiapipas. No uso pegamento, no uso drogas. Por cierto, hay unos que dicen que de dónde saco tanta imaginación. No, no, no son por drogas. Es más bien el ocio. Ok. Antes de cortar este. En la falta de encendedor. Vamos a quemarlo. Hasta que quede solamente el alambre. Queda así. Tengan mucho cuidado nada más. Y como ya estoy acostumbrado al calor. Ya lo puedo agarrar caliente. Ay, todavía no. Ok, no estoy tan acostumbrado al calor. Ok. Les tiene que quedar un alambrito así. Cortamos. Lo ponemos a la mitad. Y cortamos. Después hacemos como una U. Lo vamos a clavar de cierto modo. Que sea un ojo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Ok, ahí está. Fin. Ya tiene más forma de fin. Se ve un poco raro porque el pantalón no es de otro azul. Ok. Tomamos el otro. Negro. Igual a la mitad. Y vamos a hacerle los zapatos. Aquí hay uno. Uno. Y acá hay otro. Aquí están sus zapatos. Creo que un ojo me quedó más grande. Traten de hacerlo como del mismo... Que queden en el mismo hueco. Nada más que no entra. Esta cosa ahí está. Ya. Bueno. Ustedes lo acomoden en el otro. Ahí está. Después vamos a tomar un pequeño blanco. Y sí, estaría bien poner música de fondo. Pero como no sé hacer eso. Pues... ¡Samuelan! Oye, si alguien tiene una canción que pueda tener. O si alguien puede hacer un intro para el canal. Créanme que lo pondré. Ahora le ponemos un blanco para hacer los calcetines. Ahí tenemos uno. Tenemos otro. Y ahora, ¿qué le faltará a Finn? Pues su mochila. Vamos a hacer... Tomar verde. Vamos a poner aquí. Vamos a poner una vuelta a la axila. Y vamos a hacer esta U. Como una U. Después, igual lo pasamos por la axila. Nos tiene que quedar de enfrente. Bueno, si les queda este cachito. Nomás doblenlo. Y ya no se ve. Y nos va a quedar esto. Y vamos a hacer como lo hemos hecho aquí. Pero con la mochila. Ahí quedó. Y... Ahí está. Y así se hace... Un fin del limpio pipas. Espero les haya gustado. Chau.